y muchas gracias a todos los que nos escuchan en la repetición en el podcast de ideas de negocios a quien siguen esta transmisión en facebook youtube twitter linkedin twitch gracias por vernos y también a quienes nos sigue por industry tren en español este portal estadounidense pues ya estamos con la siguiente entrevista déjenme ver si nuestro invitado ya está listo con la cámara me parece que tenemos hay un temita listo y estamos aquí pues se los quiero presentar a todos ustedes hoy voy a hablar con mario nissan él es parte del equipo directivo socio del ventures boutique quién es esta firma cómo está apoyando trayendo innovación médica desde israel para méxico pues los recibo con muchísimo gusto cómo estamos mario muy buenas tardes te saluda miguel payares aquí en ideas de negocios hola qué tal miguel buenas tardes y buenas tardes también a todo tu público muchas gracias por el espacio y por lo escucha hombre muchas gracias a ti permíteme saludar a diego cómo estamos mi querido amigo dice aquí estamos atentos a luz a tu programa miguel gracias mariel medina también gracias por su salud a mario diana villegas pues quisiera mario comenzar a que nos platicarás un poquito quién es esta empresa qué es lo que hacen cuando se fundan nos podrías platicar en términos llanos sencillos quiénes son ustedes claro que sí claro que sí miguel con mucho gusto fíjate que nosotros somos una boutique de innovación que nos fundamos hace poco más de dos años y nos fundamos con el propósito de acercar la tecnología y la innovación mundial hacia méxico latinoamérica entonces lo que nosotros nos dimos cuenta es que naturalmente por las condiciones de la región normalmente tenemos un rezago en que la tecnología nos llegue aquí si nos llega pero nos llega tarde y entonces dijimos oye cómo hacemos para que podamos acelerar que esta tecnología estas innovaciones nos lleguen a la región y cuando hablo de tecnología y de innovaciones estoy hablando de cosas en el sector salud en el sector construcción ciberseguridad fintech marketing cualquiera de las industrias que tenemos digamos comúnmente conocidas puede ser impactada positivamente a través de la tecnología nosotros lo que hacemos es que acercamos y trazamos y conectamos esos puentes entre méxico y latinoamérica con el resto del mundo méxico y latinoamérica ustedes entrelazan puentes para acelerar en todas estas industrias que me dices la tecnología entonces digamos ustedes forman vínculos hacen alianzas o cuál es el modelo de negocio y también cuáles son las principales actividades que realizan claro muy interesante de pregunta y muy muy precisa a miguel nosotros hacemos básicamente cuatro cosas por un lado hacemos inversiones en empresas de tecnología en lo que se conoce no tantos startups sino scale ups es decir imagínate una startup pero que ya está un poquito más madura que ya está creciendo que se está desarrollando y entonces tomamos capital nacional o regional y lo llevamos a invertir en proyectos de tecnología disruptiva alrededor del mundo luego una segunda cosa que hacemos es que hacemos desarrollo de negocios de ciertas empresas de tecnología donde nosotros las traemos a méxico latinoamérica para que obtengamos beneficio de ellas y tengo varios ejemplos en marketing tengo ejemplos en ciberseguridad tengo ejemplos en sector salud donde nosotros hemos acercado esas tecnologías para un mejor uso el tercer la tercera cosa que hacemos es que trabajamos con empresas medianas y grandes de varios sectores bastante reconocidas en el país y les ayudamos a hacer búsqueda de tecnologías y modelos de negocio disruptivos a partir de un mandato donde nos dicen hoy yo quiero generar innovación y disrupción en estos sectores son estos ámbitos o fíjate que me está ganando mi competencia que hay allá afuera en el mercado internacional que nos puede ayudar a ganar una ventaja competitiva y a volver a tomar el mercado y por último también tenemos una cosa que se llama venture builder que es como un desarrollador o un incubador de startups donde estamos trabajando también con algunos proyectos localmente entonces básicamente con esos cuatro servicios o esas cuatro áreas buscamos impactar toda la cadena de valor del mundo de tecnología de innovación acercándola para generar evidentemente impacto positivo en las personas y en las empresas me parece súper interesante esto que nos cuentas estimado mario porque bueno a las personas que nos ven creo que nos puede ayudar en primer lugar que están viendo firmas importantes como ustedes para invertir cuáles son mencionas varios sectores pero entonces cuáles serían las características cuáles serían los elementos los factores que ustedes consideran para realizar una inversión y desprender de ahí un poco de consejo de ayuda para saber qué hacer con una empresa si tengo una empresa pequeña mediana o grande hacia dónde ir migrando para obtener una buena perspectiva de parte de los inversionistas eso en primer lugar mario también aprovechar para preguntarte cuántas empresas están apoyando en méxico cuántas en latinoamérica qué porcentaje o qué posición tiene méxico dentro de ustedes en su portafolio de inversión y cuáles son los planes para 2021 cómo pinta este año pues en medio aquí en méxico de elecciones en medio después de una caída de 8% en el producto interno bruto cómo ves a las firmas mexicanas para su inversión al mercado mexicano y bueno hasta ahí te dejo porque tengo algunas otras claro que sí miguel muchas gracias por todas las preguntas y fíjate que nosotros o sea yo yo creo que para el tema de inversiones o para encontrar cuáles son algunos de los sectores o industrias que vale la pena ver yo creo que vale la pena dividirlos en dos por un lado tendencias tecnológicas y por el otro lado tendencias de negocios entonces cuando tú te enfocas en tendencias tecnológicas podemos mencionar algunas que son relevantes todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y machine learning es sin duda una de las elementos más importantes todo lo que tiene que ver con ciberseguridad también sin duda es uno de los sectores interesantes todo lo que tiene que ver con 5g conectividad y todo aquello que nos permite estar cada vez más entrelazados y cada vez más comunicados es una tecnología importante evidentemente también todo lo que tenga que ver con internet de las cosas el que le llaman el iot famoso liot que es básicamente hacer que nuestros dispositivos electrónicos y eléctricos se puedan conectar a internet se puedan entrelazar intercomunicar y entonces tomen cierta inteligencia en beneficio del usuario también es un sector importante y sin duda evidentemente agricultura salud movilidad y el sector salud también el mundo de la medicina y cosas relevantes ahora si lo ves en términos de tendencias de negocios yo creo que hoy la mayoría de las empresas deben de estar enfocadas en cómo logran algunas cosas uno es cómo logran generar una mejor experiencia de consumidor o de cliente es decir cómo utilizo herramientas digitales para generar una mejor experiencia para que sea más fácil venderle para que sea más fácil cobrarle para que sea más fácil darles servicio a clientes o soporte técnico o ahí hay una tendencia muy importante otra cosa que también es muy relevante es todo lo que se llama rpa que es robotic process automation que es la automatización de procesos a través de robots y robots no me refiero a robots físicos sino robots que son piezas de software que me ayudan a automatizar procesos para poder eficientar mi gasto operativo y evidentemente además pues hay varios sectores que están teniendo una disrupción importante sin duda por ejemplo en el sector de alimentos hay mucha tecnología de alimentos en el sector de agricultura el tema de agricultura de precisión medicina medicina de precisión en el sector industrial también sin duda con todo el tema de robótica y todo el tema de las nuevas materiales de manufactura hay disrupción entonces la verdad es que ahora sí que hay para todos y de todos los sabores y colores excelente méxico en latinoamérica y sus perspectivas mira yo creo que vivimos un año de muchísimos retos y ese año de muchísimos retos también abrió infinitas oportunidades entonces si bien hay ciertas restricciones o condiciones regulatorias y económicas que nos impiden desarrollar ciertas industrias por el otro lado también lo que pasó con este año de retos es que se abrieron infinitas oportunidades y que potenciadas con tecnología las vamos a poder aprovechar entonces todo aquel que esté pensando en cómo utiliza la tecnología para ofrecer un mejor producto un mejor servicio una mayor disrupción pensemos en cosas concretas pensemos en comercio electrónico hoy yo no nada más necesito la tienda física ahora necesito poder atender a mis clientes por todos los canales pensemos en por ejemplo los call centers hoy ya el call center pero no es suficiente ahora necesito poder atender a través de facebook a través de whatsapp a través de las diferentes herramientas y es más si le puedo poner un chat bot que es un robot inteligente que solito responde entonces la atención es inmediata entonces así como hubieron muchos retos y creo que van a seguir existiendo yo creo que también hay muy buenas oportunidades y en específicamente en el sector de tecnología e innovación la cantidad de capital extranjero que está llegando el que se conoce como venture capital que está llegando a nuestra región a través de fondos internacionales institucionales y lo que se conoce también como corporate venture capital que es los corporativos estratégicos más grandes de méxico invirtiendo en empresas de tecnología está llegando a sus máximos históricos cuando digo a sus máximos históricos es que se ha duplicado triplicado cuatriplicado en los últimos dos o tres años entonces si bien hay algunos sectores altamente impactados ya sea por la economía o por la regulación el sector de tecnología e innovación tiene todavía muchas ventajas y lo bonito que tenemos en nuestra región es que es un océano azul porque porque todavía hay suficiente espacio para poder hacer innovación y hacer disrupción y evidentemente de eso hacer un buen proyecto de negocio excelente estimado mario me podrías platicar un poco de la ya estamos a unos minutitos de terminar pero que están hay alguna innovación médica que estén trayendo desde israel para méxico cómo andan en este tema de la salud y también cómo acercarnos a ustedes cómo saber más de la empresa de lo que están haciendo en qué plataformas cómo darles seguimiento claro que sí miguel con mucho gusto fíjate que en lip hicimos una alianza estratégica con shiva medical medical center de telashomer shiva es el centro hospitalario más importante de medio oriente es uno de los top 10 centros hospitalarios del mundo y tiene un brazo muy potente de innovación que se llama mark entonces hicimos una alianza con ellos para poder tener acceso a innovaciones médicas y de salud actualmente estamos trabajando en dos proyectos que lamentablemente no puedo profundizar demasiado solamente les puedo decir que son para el tema de kobe para poder hacer una reapertura más segura y más rápida y que son dos innovaciones médicas por un lado desde un punto de vista de muestreo por el otro lado desde un punto de vista de prevención y protección y nada más un poquito más adelante que tengamos permiso de cofepris vamos a poder explicar más a detalle de qué se trata y también hemos estado viendo algunos otros proyectos tanto para temas de cirugía robótica pero con robots que sí son accesibles para latinoamérica no los robots estos que solamente los pueden comprar los países de primer mundo estamos viendo algo de medicina de precisión estamos viendo algún tema de telemedicina también entonces son la verdad es que varios frentes son alrededor de seis proyectos en paralelo que de la mano de los reguladores y de la mano del desarrollo tecnológico estamos logrando potencializar y a través de esta alianza lo que buscamos es justamente acelerar la posibilidad de la llegada de estos proyectos del sector salud que tan importantes son para nuestras vidas a méxico y eventualmente a latinoamérica y que no seamos de los países que tenemos que esperar a ver a cuándo llega la tecnología que tan importante es para nosotros y sobre tu segunda pregunta miguel de cómo contactarnos creo que lo más fácil es que lo podamos hacer a través de nuestra página web que es www.lib.l de lima y de ignacio p de papá así como está el nombre de la compañía punto lat de latinoamérica www.lib.lib.l de lima y ahí viene un vídeo viene una descripción más clara de cuáles son las empresas con las que trabajamos los servicios nuestros datos de contacto y encantados de poder ayudarlos ya sea para sus negocios o en lo individual a poder subirse a esta obra de tecnología que llegó para quedarse y que más vale aprovecharla que verla pasar Mario Nissan parte del equipo directivo de Lib Ventures Boutiques gracias me dejas con varias ideas muy pensativo en lo que nos das en esta guía como tecnológica si me permites decirlo de hacia dónde van las tendencias creo que ustedes tienen esta brújula hacia dónde van las inversiones que están viendo te agradezco la claridad inteligencia artificial machine learning ciberseguridad en fin todo esto que nos detallaste también este tema de las inversiones de grandes corporativos como están alcanzando máximos históricos la oportunidad que hay en México y sobre todo me da mucho gusto que estén formalizando pues esta alianza con allá con Israel yo he tenido la oportunidad de ver cómo están ellos innovando la startup nation como le llaman y creo que pues aprender de estas naciones y sobre todo traer tecnología de allá para los para el ciudadano para el ciudadano latinoamericano para el mexicano es de gran valor lo que están haciendo ahí en Lib te mando un fuerte abrazo te esperamos aquí próximamente y bueno muchísimas gracias y buen miércoles Mario Nissan muchas gracias a ti Miguel y muchas gracias a todo tu auditorio un abrazo a todos muy buena tarde